Yo no sé tú, Mauricio, pero la verdad es que el día de hoy fue para la 4T, creo que ha sido su primer gran descalabro. Y hay que aceptarlo, no podemos justificarlo, yo no podría, no puedo justificar este descalabro. En donde Ricardo Aldana, el tesorero de Romero de Champs, el que estuvo involucrado en el Pemex-K, el que sabe y ha sido cómplice del desvío de miles de millones de pesos, ganó ayer la elección democrática del sindicato petrolero. Y no la ganó como que por poquito o muy competida, porque si vemos realmente ya las cifras, porque tú te puedes aceptar, bueno, es que estuvo a punto, no, 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 no fue tampoco porque se volvió el voto, no, no, no. Ganó por un monumental fraude en donde casi casi llevaron a que por aclamación ganara Ricardo Aldana. Y mira, ve esto. Sí, es increíble, ¿no? O sea, lo obtuvo 10 votos más de votos Aldana al que le seguía, que es César Pecero, que también era un personero de Champs. Y después seguía la senadora Cecilia Margarita, María Cristina Alonso y Miguel Arturo, ¿no? Que eran los que están compitiendo más fuerte. Y aunque se hubieran sumado, no hubiera sacado, ¿cuántos? ¿6.000, 7.000 votos? Y Aldana con esta monstruosa cantidad de diferencia, esto no es democracia, no es, ni siquiera. Eso me acuerdo cuando tal vez ahí por los años 80, el PRI, así ganaba. No había democracia, no. Esa es pura simulación. Y el problema es que se dio, ahora sí, bajo los ojos de la 4T. O sea, no lo puedo, no, nada más solo por el dato, por cómo se dio, por la enorme diferencia de votos, 10 veces más de votos que el segundo lugar. Solo por ese hecho es evidente y claro que hubo monumental fraude. Era como si, la verdad es que hubiera sido la elección con urnas, con una casi casi planilla única, porque fue una planilla única, en una enorme simulación. Y donde, bueno, la verdad es que, pues ya, quedó Aldana. Y ya gané como quieran y se acabó hasta el 31 de diciembre de 2024, a pesar de monumentales pruebas del favor. Sí, la verdad es que se esperaba, desde que venimos hablando de Romero Deschamps, desde que llega el presidente, desde que Romero Deschamps se hace a un lado en la silla, y a pesar de que ahí están las denuncias, de que cómo sigue dándose la gran vida, no reuniéndose con políticos, comiendo en restaurantes de lujo, bueno, se esperaba que ya finalmente se diera un cambio. Ok, que Aldana Deschamps sí tiene investigaciones y las denuncias, y a ver cuándo lo meten a la cárcel, quién sabe, ¿no? Pero cuando menos que el sindicato ya tomara un nuevo rumbo. Acuérdense que incluso Nacho en su momento, al inicio también del gobierno, se habló de una disidencia al interior del sindicato de Pemex, de un grupo de trabajadores identificados también con el movimiento de la Cuarta Transformación, y se respiraba esto, el deseo del cambio, los vientos del cambio, ¿no? Que llegaran también al sindicato. Y todo esto fue avanzando con el paso de los meses, ya con el paso de los años, prácticamente ya los tres años, hasta que llegamos a este proceso, en donde sí se genera una expectativa por todo lo que, pues, se nos vendió, ¿no? Sobre todo por parte de Luisa María Alcalde, en este sistema de votos, en donde, pues, se supone que no iba a darse la coerción del mismo, donde los trabajadores iban a tener la libertad de votar por una opción distinta al grupo de Carlos Romero de Champs, un grupo que también mantuvo el poder a base de chantajes, de presiones, de amenazas, de violencia en contra de trabajadores, y que, bueno, la gente esperaba, muchos esperaban al interior del sindicato, y fuera de él también que, pues, las cosas fueran distintas, quitarle el poder, pues, a Carlos Romero de Champs. Sin embargo, pues, esto no sucedió, ¿no? Y ahora la pregunta, y que lo que se tiene que analizar, lo que se tiene que revisar a detalle y con mucha transparencia es, pues, ¿cómo se llegó a este resultado? Porque, bueno, Ricardo Aldana no es precisamente un personaje muy popular entre la base trabajadora, o sea, ¿cuál es el contacto? ¿Qué es lo que ha hecho Ricardo Aldana por los trabajadores de Pemex? Más bien, ha sido, pues, a favor de su patrón, de Carlos Romero de Champs, a favor de los grupos políticos, como el PRI en el Pemex Gate, que es también lo que se le ha denunciado. Pero, ¿qué es lo que ha hecho Aldana por la base, por la clase trabajadora? ¿Qué es lo que va a hacer ahora como dirigente también de este sindicato petrolero? Bueno, entonces, esas son las preguntas que van quedando ahí después de este resultado, sobre todo un resultado, sí, avasallador, no un resultado, pues, sí, que, pues, en estas contiendas, en estas épocas de la democracia ya no se ven. Y empiezan, bueno, pues, a retomarse las denuncias que se hicieron en su momento, también en la conferencia mañanera, donde llegaron los asistentes, recordando que, por ejemplo, a Luisa María Alcalde, la señalaron de que, pues, ella abrió la puerta para que este grupo siguiera manejando el sindicato. Ahí también se le preguntó, se adelantó, que, bueno, el tiempo le dirá a ella si era una traidora o no a la democracia en el sindicato. Y, entonces, tiene que venir un análisis, tiene que venir, finalmente, una revisión sobre si este sistema funcionó, porque también lo que empiezan, y vamos a ver ahorita algunas imágenes a circular, las diferentes versiones de cómo se operó todo esto, de cómo se obligó a los trabajadores a presentar evidencia de su voto, a pesar de que el voto, como lo señalaba el presidente, se hizo de manera individual en el celular, ¿no? Parece ser, tengo entendido, que al emitir este voto quedaba una evidencia, quedaba una especie de, no sé si decirle recibo, pero sí un comprobante de la votación, y que lo que se estuvo haciendo por parte de los diferentes líderes seccionales fue pedir comprobante de esta votación. Es decir, que aunque el voto fue individual, aunque no estaban ahí en la casilla, finalmente ellos tenían que demostrar que habían votado por Ricardo Aldana. Y entonces empiezan también a circular las imágenes de los chats, empiezan a circular también los datos de toda esta operación política que se dio en las diferentes secciones, que se suma a lo que se había denunciado también por los propios candidatos. ¿Cómo es posible que primero se haya decidido renovar las secciones con un proceso caduco, que es el proceso anterior, que permitió que se refrendaran los líderes charros como dirigentes seccionales, para que a su vez operaran la elección del secretario general, que es lo que se acusa finalmente sucedió. Entonces, se vienen arrastrando una serie de decisiones, se vienen arrastrando una serie de resultados, de denuncias que culminan en esto, en el triunfo avasallador de Ricardo Aldana, que hay que decirlo, a nadie convenció, pero a nadie de los seguidores de la Cuarta Transformación, a nadie convence, y no solo eso, sino se convierte en algo inexplicable, repito, la manera en la que llega Aldana, porque, pues me quedo con la pregunta inicial, ¿qué ha hecho Aldana por la clase trabajadora para llevarse 10 veces más la votación que todos los otros aspirantes? Y Amaro, pues es un fraude, Mauricio, mira, nada más, supuestamente decía Luisa María Alcalde que no se podía hacer captura de pantalla, y ve, no más, ¿no? Esta es prueba del fraude, un chat, un grupo de Whatsapp, que se llama Ductos 43, en donde le manda a alguien, ¿no? la captura de pantalla, de que votó por Luis Ricardo Aldana Prieto, y le pone, ya quedó mi voto, ah, Vicente, supongo que, ah, perfecto, pasa por, no sé qué, Tulanita, Eric contesta, no sé qué, y aquí, por ejemplo, mira, es, mandan un correo, ¿no? Entrega de la ficha de votación, porque lo mandaron, no sé, supongo que también habían, habían cosas, entonces, un chat, en donde evidentemente, a pesar de que, creo que fue un error, le digo honestamente a Mauricio, que se hiciera así la votación, de manera, en el celular, se debió haber hecho, honestamente, con urna, pero, no con una urna, que colocara el sindicato petrolero, sino que colocara, y en este caso, el INE, ¿no? Hubiera sido, mucho mejor, con todos esos trácalas, pero hubiera sido mucho más fácil, este, ahí tienes otra prueba, a la continuación, a ver, ¿qué dice esa continuación? ¿No la tengo yo? La ficha de votación. Sí, es como una especie de comprobante de tu voto, ¿no? Ahí está, imagínense. Que es lo que también, terminaron pidiendo, o sea, pues es que, también, yo creo que pecaron de, o de inocentes, involuntarios, o de inocentes voluntarios. De ineptos, de ineptos, ahí, con todo el respeto, le digo, Luisa María Alcalde, pues hasta fue, fue clara, o sea, porque, fíjate que, hace unos meses, hubo también, una disputa, en una planta, de la General Motors, en Silao, en donde, bueno, ahí también siempre había un líder charro, porque bueno, casi todos hay líderes charros, de la CTM, pero después de ahí, este, se decidió, que se armara la votación, y que fuera el INE, el que la organizara, entonces, pusieron, urnas, directamente el INE, urnas, y bueno, todas estas cosas que ponen, y ya llegaron, la gente votó, chung, 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 contaron, y ganó la oposición. En este caso, el problema, ¿sabes cuál fue? El problema, fundamental, que nunca entendí, por qué lo hicieron así, es que le dieron, al final, todo el control, al sindicato petrolero, todo, esta, este programa, este software, a ver, pónganlo yo otra vez, lo desarrolló, el trabajo, ¿no? Pues sucede que, después de que lo desarrolló, el software, se lo pasaron, al sindicato petrolero, todo el software, o sea, ellos lo manejaron todo, entonces dicen, es que son elecciones, la autonomía sindical, Mauricio, la autonomía sindical, pero esta es un poco, la autonomía sindical, pues es como decir, este, pues, 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 pues entonces, estamos simulando, ¿no? Al final, le hicieron todas las herramientas, que, pero, todas las manejo, Romero de Champs, y entonces, pues, obviamente, pues, la gente de Romero de Champs, no es tonta, a ver cómo le hacemos, pues, hacemos por acá, me mandan la captura de pantalla, y que la chingada, y hasta más fácil, no me, me quedo en mi casita, no tengo que estar movilizando, ni acarrando a nadie, entonces, la verdad es que sí fue, para mí, una gran decepción, y el presidente López Obrador, pues, tuvo que malabariar, hoy, con el resultado, tuvo que decir, de manera increíble, que no conoce a Ricardo Aldana, bueno, es que no lo conozco, no lo reconozco en la calle, ok, está bien, pero, pues, todo el mundo lo conocemos, vamos a escucharlo. Secreto, directo, a través del teléfono, que esto nunca se había hecho, porque siempre los reunían, y tenían hasta que mostrar, su identificación, su ficha, para votar, pero ahora no fue así, entonces, funcionó, el sistema, y las impugnaciones, que, se van a presentar, pues, se tienen que desahogar, en el órgano correspondiente, y siempre, con apego a la legalidad, sin, beneficios para nadie, sin, sin protección para nadie, nosotros, no tenemos candidatos, antes, de aquí se decidía, quién sí, quién no, ahora no, son los trabajadores, y aquí estuvo el señor, pero, si, el que hace mención, pero si me lo encuentro, este, ahora, me tendría que decir, quién es, porque no lo identifico, pues, no, no he tenido relaciones con él, o sea, no, lo estoy descalificando, sencillamente, no, tengo, ninguna vinculación, y, lo mismo, considero, que la Secretaría del Trabajo, pues, ella está, actuando, de acuerdo, a su función, entonces, no hay, este, ni, entonces, este, pues, ahí está, no, digo, no puede ser todo perfecto, en la 4T, y bueno, vamos a ver qué pasa con Luisa María, alcalde, ya se con un comunicado, que dice así, la Secretaría del Trabajo, informe a la elección, al secretario general, y bueno, al final dice, que van a esperar, a que vengan a sus conformidades, bla, 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 pero bueno, una vez que se procesen, le van a dar la toma de nota, y, Sanz acabó, Aldana, nuevo líder sindical, hasta el 31 de diciembre del 2024. Sí, ya eso ya está definido, ya, el triunfo, está, está cantado, ya por más irregularidades que se puedan encontrar, aunque sea, se diga lo que se diga, pues, Aldana será el nuevo dirigente del sindicato, la gente Romero de Sanz, el mismo grupo, que estará manejando también buena parte, si no es que todas las dirigencias seccionales, que también ganaron, es decir, pues, todo, pues, realmente se conserva igual. El presidente, pues, habla de esto, es el objetivo, ¿no?, que el voto, se impulse un voto libre, un voto secreto, sin todas estas tranzas, sin todas estas mañas, pero, pues, es que, pues, agarras a un personaje como de Shams, que se sabe todas las trampas del mundo, todos los fraudes electorales del planeta, y enfrente le pones a Luisa María Alcalde, que yo creo que lo único que sabe de elecciones, honestamente, es ir a votar, ¿no?, sobre todo, pues, ¿qué sabe Luisa María Alcalde de fraudes electorales? Yo creo que ahí lo correcto, o lo ideal, es que Luisa María se hubiera asesorado de políticos, de conocedores del tema, oye, a ver, ¿cómo hacen los fraudes?, ¿no?, pues, se hace de esta manera, ah, entonces vamos a ponerle candados en la aplicación para que no puedan hacer estos fraudes, pero yo creo que, pues, entre la incompetencia, la ignorancia, algunos dirían de mala leche, pues, hasta la complicidad, pues, no se fue por este camino, no se pusieron los candados adecuados, y el resultado, pues, el resultado es este, es un proceso que, pues, no convence a nadie de que haya sido realmente democrático, y el problema es que no se avance en este objetivo que tiene el presidente, ¿no? Se cumplió lo elemental, que la gente pudiera votar solitos en su celular, que no fueran ahí a ser intimidados en las urnas, porque sí, como lo dice el presidente, antes las votaciones eran así, eran, entonces, en un salón, la mano alzada, ¿quién vota a favor?, ¿quién vota en contra?, y ahí tenías que dar la cara, y ahí ya estaban todos los golpeadores, ahí viendo a ver quién decidía votar en contra, o sea, así, también, sí se da un paso importante en esto, pero, no se hizo bien, ¿no?, o sea, simple y sencillamente no se hizo bien.